Hola a todos, sean bienvenidos una semana más a estos servicios informativos de Radiotelevisión Mogán. Hoy miércoles ya casi mitad de semana que venimos después del puente de nuestro patrón en el municipio San Antonio de Padua. 14 de junio de 2023 empezamos el día con una noticia bastante importante. Hoy se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra el 14 de junio de cada año con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca de la importancia de donar sangre para contribuir con la salud de pacientes que requieren transfusiones. Asimismo, se pretende promover el establecimiento de sistemas e infraestructuras destinadas a incrementar las donaciones de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones, con el apoyo de los gobiernos y las autoridades sanitarias. La fecha de esta efeméride conmemora el nacimiento de Karl Leinsteiner, patólogo y biólogo austríaco que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual se le concedió el Premio Nobel de Medicina en el año 1930. La transfusión sanguínea es un procedimiento médico mediante el cual se transfiere sangre de una persona a otra para reponer los componentes sanguíneos que disminuyen por causa de una cirugía, lesión, trastorno hemorrágico o enfermedad. Para cualquier tipo de información general o cómo convertirse en donante y contribuir a este bien tan necesario, se puede llamar al 012 o a través de la página web www.efectodonacion.com Y como les decimos, venimos de un fin de semana donde hemos celebrado el programa de fiestas de San Antonio el Chico, el patrón de nuestro municipio. Hagamos un repaso por todo este fin de semana cuando tenía lugar el popular mercadillo artesanal, además de la esperada bajada de la rama y las actuaciones musicales de varios grupos, entre los que destacaba Seguridad Social. Cerámica, calado canario, vestimentas tradicionales del archipiélago, macramé, ganchillo, joyas, pieza con oro vegetal de Brasil, velas y artesanía elaborada con cuernos se han expuesto durante dos intensas jornadas en el casco histórico del municipio, atrayendo hacia el enclave a vecinos, vecinas y visitantes dispuestos a disfrutar de dos jornadas en las que también tuvieron a disposición productos gastronómicos elaborados igualmente de forma artesanal, entre otros refrescos, cerveza, guarapo, bollería y pan. El sábado el mercadillo se desarrolló de 10 a 4 contando con las actuaciones del moganero Alberto Denis y el grupo de música cubana Habana 500. A continuación llegó el turno de una aclamada bajada de la rama que se prolongó más de 4 horas al ritmo de la banda Dacaete y la charanga La Aldea. La noche culminó a lo grande con más música y baile de mano de Grupo Arena, la mecánica Baita Marindos y DJ Álvaro Rodríguez. El domingo el horario del mercadillo de artesanía se extendió hasta las 7 de la tarde, siendo este día el turno de los conciertos de Los 600, Fran Baraja, Aceres y Los Salva Pantalla. Las actuaciones tuvieron lugar en dos escenarios instalados en la calle San José, donde a pesar del intenso calor, se congregó la multitud que no paró de corear y bailar con cada uno de los artistas. De forma simultánea, los más pequeños pudieron disfrutar en la plaza Sarmiento y Coto de talleres y juegos tradicionales. Por la noche a las 10 y media, la calle San José recibió al artista urbano La Pantera para celebrar la noche joven de estas fiestas patronales. También hubo sesiones con los DJs Samito y Aitor Cruz. El lunes 12 de junio, festivo en el municipio, la actividad comenzó a las 11 de la mañana con un gran ludo parque de hinchables acuáticos y fiesta de las Pumas en la calle San José y la plaza Sarmiento y Coto. Bien entrada la noche, sobre las 10 y cuarto dio comienzo el concierto del reconocido grupo español Seguridad Social, y cuando el reloj marcaba las 12 de la noche arrancó la exhibición de fuegos artificiales anunciando la llegada del Día de San Antonio de Padua, pero antes se celebró la tradicional verbena de amanecida que este año protagonizaron Armonía Show, DJ Maxi y Leyenda Joven. La gala de fin de fiesta fue a las 7 de la tarde en el Centro Cultural El Mocán con las actuaciones del Club de Teatro San Antonio y el Centro Ocupacional de Mocán. Hemos disfrutado de unas fantásticas fiestas desde el día 2 hasta el 13 de junio. Ha sido la sensación con la que me quedo, es la que me han transmitido vecinos y vecinas y visitantes, por supuesto, de que han sido unas fiestas espectaculares. Es decir, hemos tenido unos eventos multitudinarios, que no porque sean multitudinarios tienen que ser buenos, sino por la participación, la responsabilidad de todos los que han participado en las fiestas y destacar los eventos como pudo ser ayer, el Día de Nuestro Santo Patrón, con la procesión, que hubo muchísima gente de todas las edades, así como en la romería también participó gente de todas las edades y en el resto de los eventos, en el fin de semana, en la calle San José, durante la feria de artesanía y los conciertos que hubieron durante el día, pues la verdad que fue una participación ejemplar. Quiero destacar y resaltar, por supuesto, agradecer a todos los departamentos implicados, en especial al Departamento de Festejos y Cultura, por la programación de estas hermosas fiestas y, por supuesto, vías y obras, PFAES, Planeta de Empleo, Servicio de Limpieza, Policía Local, Protección Civil, etc. Así como la Asociación Folclórica del Mocán, por la organización de la romería, como cada año se van superando y ayer también concluyó las fiestas con el día de fin de fiestas, que fue un espectáculo, el evento que pudimos disfrutar con el Centro de Tercera de San Antonio y el Centro Ocupacional. También agradecer a todos los vecinos y vecinas el comportamiento ejemplar en todos y cada uno de los eventos realizados durante estos diez días de fiesta. Evidentemente, sin esa participación y sin esa responsabilidad, nada de esto hubiese sido posible. Ayer fue el día grande de nuestras fiestas. El 13 de junio se conmemoraba el Día de San Antonio. En su honor se celebraba la Misa Procesión y, como no, los vecinos allí presentes entonaron después el tradicional canto de los pajaritos. También asistieron varias personalidades influyentes de la política canaria. El municipio de Mogán celebró ayer, 13 de junio, la festividad de su patrón San Antonio de Padua o el Chico como se le conoce en el lugar. Más de mil personas arroparon al santo en la solemne Eucaristía y posterior procesión por las calles del casco histórico, siendo la emoción y los vítores una constante durante la jornada. La misa ha sido presidida por don Juan Jesús García Morales, vicario de Las Palmas y director del Centro Teológico en una iglesia repleta, encontrándose entre los asistentes, la alcaldesa de Mogán en funciones, Jonalia Bueno, los concejales de la Corporación en funciones, cargos políticos de Canarias, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como el pregonero de esta edición de los festejos, Jesús Díaz Quintana. La celebración comenzó a las 11 de la mañana, siendo retransmitida en directo por RTVE Mogán sus perfiles en plataformas sociales, así como en el Facebook del propio consistorio. Seguidamente, la imagen de San Antonio, el chico, se acercó al pórtico del templo al son del repique de campanas, los aplausos y los píteres de los fieles. Fue entonces cuando la comitiva acompañó al santo bicentenario por las calles demostrando su fervor y respeto al ritmo de la banda Pasión La Aldea. La procesión culminó nuevamente con la llegada del santo al pórtico del templo, donde bajo su mirada los asistentes entonaron al unísono la canción de los pajaritos, que reza el milagro grado por San Antonio cuando logró frenar el ataque de los pájaros a la cosecha de su padre mientras éste estaba en misa. Antoñito, como dice el canto, logró encerrarlos a todos en una habitación e incluso que éstos obedecieran sus órdenes no saliendo hasta que él se los pidió. Los vivas San Antonio no se hicieron esperar nada más acabar la canción, predominando el ambiente de celebración y la alegría entre los vecinos y vecinas por poder compartir un año más su cariño hacia el patrón del municipio. Además, se llevó a cabo la tradicional bendición de los lirios, símbolo de la pureza, así como de 800 panes que representan la solidaridad del santo con los pobres y que fueron repartidos entre los presentes. Hasta el casco de Mogán se desplazó el senador en funciones, Fernando Clavijo, el diputado parlamentario en funciones, Pablo Rodríguez, la diputada en funciones, María Rodríguez, el consejero del Cabildo de Gran Canaria en funciones, Daniel Reyes, los alcaldes de Artenara, Jesús Díaz, de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, el de Aruca, Juan Jesús Facundo y el de la Vega de San Mateo, Francisco Ortega. También concejales y concejalas de terror de la aldea de San Nicolás, San Mateo, de San Bartolomé de Tirajana y de Aruca. Entre los cuerpos de seguridad del Estado se encontraban presentes el subteniente jefe interino de la Guardia Civil del Puesto de Puerto Rico, José Antonio Juan Sánchez, el comisario jefe de la Policía Nacional de Más Palomas, Moisés González, el comisario jefe de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, Isidro Arma, y el subinspector jefe de la Policía Local de Mogán, Jorge Alemán. También participó el jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mogán, Wenceslao Hernández. Y en sucesos nos vamos hasta el viernes, cuando era rescatado un senderista en Lomo de la Cruz, en Mogán. Se trataba de un hombre de 55 años que presentaba traumatismos moderados. Se trataba de un senderista de 55 años que tuvo que ser rescatado en la tarde del pasado viernes 9 de junio por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias al sufrir una caída en la Loma de la Cruz, en el municipio de Mogán. El incidente ocurrió sobre las 2 menos cuarto cuando se dio aviso al 112 de que una persona estaba herida en una zona de difícil acceso. Al lugar se desplazaron los miembros de la Protección Civil de Mogán, quienes atendieron en primera instancia al afectado hasta la llegada de la aeronave con los rescatadores. El senderista fue evacuado al Hospital Insular con traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, según informó el 112. La sala de emergencias también activó a bomberos del consistorio del Parque de Puerto Rico, policía local de Mogán y Guardia Civil. Buenas noticias para la economía o al menos así debería de ser. Baja la inflación en Canarias en el mes de mayo 0,6 puntos, quedándose aproximadamente en 4,9%. Pese a ello, seguimos pagando más los alimentos y algo menos en carburantes. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado este martes que el índice del precio de consumo se situó en mayo a nivel nacional en el 3,2% interanual, nueve décimas inferior a la tasa registrada en abril, un indicador que en Canarias ha quedado en el 4,9% tras bajar un 0,6% respecto al de abril, que era del 5,5%. La reducción de precios a nivel nacional obedece al abaratamiento de los carburantes y a la menor subida de los alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que en Canarias han subido un 13,4% los alimentos y bebidas no alcohólicas y ha bajado, en términos interanuales, un 7,9% el precio de la vivienda. De las nueve décimas de disminución de la tasa general de inflación, seis décimas han sido consecuencia de la caída del 3,7% del grupo del transporte por el descenso de los carburantes, en tanto que otras dos décimas han sido propiciadas por el grupo de los alimentos, cuya subida se moderó al 12% interanual, casi un punto menos que el mes anterior. La inflación de los alimentos ha retrocedido al nivel de hace un año gracias a la bajada del precio de la leche, el queso y los huevos y la estabilidad del pan y los cereales. Tiempo ya para conocer toda la actualidad nacional y regional que hoy nos trae nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañeros. Fernando Clavijo asegura que Gran Canaria tendrá una representación importante en el próximo gobierno de Canarias. El secretario general de Coalición Canaria y próximo presidente del gobierno regional ha asegurado que Gran Canaria contará con una representación importante en el próximo ejecutivo a través de una consejería. Además, ha confirmado que Pablo Rodríguez, secretario insular de la formación en la isla, está en todas las papeletas. Lo ha afirmado este martes en Mogán, a donde ha acudido para celebrar las fiestas patronales del municipio en honor a San Antonio el Chico. Fernando Clavijo ha apuntado que en la actualidad trabajan en la constitución de los ayuntamientos que se llevará a cabo este próximo sábado y en relación al gobierno de Canarias, pocos han sido los detalles aportados por lo que será su próximo presidente. Y es que, tal y como indicó, hasta el momento se han definido una estructura y un programa, algo que considera importante para, a partir de ahí, despejar las incógnitas de los hombres y mujeres que formarán parte de ese ejecutivo. No obstante, pese a que son pocos los detalles que han podido aportar, sí confirma que Gran Canaria contará con una representación importante a través de una consejería. Bueno, yo creo que hoy hemos hecho un balance de todo el trabajo que se ha estado haciendo en materia de acuerdos y pactos. Creo que al final, aunque los ayuntamientos se constituyen el próximo sábado día 17, pues casi 22 municipios, 4 corporaciones locales y un gobierno de Canarias han podido culminar en los distintos acuerdos de gobernabilidad. Lo importante es que lo hemos basado todo en base a un programa de gobierno y ese programa de gobierno tiene que tener una coherencia de posicionamiento frente al Estado, pero también comunidad autónoma, cabildos, gobiernos insulares y corporaciones locales. Coalición Canaria cree que un frente común de amplia representación canaria podría obtener hasta cinco diputados en las próximas elecciones generales del 23 de julio. Tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, el líder de la formación, Fernando Clavijo, ha aseverado que continúan las negociaciones con diversas formaciones políticas de obediencia a Canaria con el que crear un espacio común de defensa de las islas que pueda concurrir de forma conjunta a los comicios. Para ello, aunque aún continúan las negociaciones para saber qué partidos conformarán ese frente de cara a las generales, ha adelantado algunas formaciones que estarán presentes como la agrupación herreña independiente o unidos por Gran Canaria. Asimismo, el nacionalista también espera que los ciudadanos respondan en las urnas este 23J igual que lo hicieron en los pasados comicios autonómicos. Solo de esta forma, insiste, se podría conseguir el mayor número de escaños, además de representar al archipiélago y conseguir que los históricos problemas de Canarias se puedan resolver en esta legislatura. Además, el Consejo Ejecutivo Político Nacional de Coalición Canaria, máximo órgano entre congresos, ha dado el visto bueno a las candidaturas de María Fernández y de Cristina Valido al Congreso de los Diputados por ambas provincias, así como las candidaturas de los nacionalistas al Senado tanto por Tenerife como por Gran Canaria. Hemos analizado también en el día de hoy la alianza electoral y el amplio espectro que queremos aglutinar sobre todo de defensa de Canarias en Madrid. Creo que esta última legislatura ha evidenciado claramente la importancia de tener diputados, diputadas, senadores y senadoras de obediencia a Canaria en esos órganos, máxime cuando se va a decidir el próximo gobierno de España por muy poquitos votos. No cabe duda de lo que han avanzado los catalanes y los vascos precisamente por esa necesidad estratégica en este momento de Pedro Sánchez de estar o de contar con sus votos para gobernar España. Si nosotros conseguimos que la ciudadanía nos vote lo mismo que nos votó en estas elecciones autonómicas, pues cerremos hablando de cuatro o cinco diputados y seis o siete senadores y eso nos permitiría obviamente representar a Canarias y conseguir que los grandes problemas, los históricos problemas de Canarias se puedan resolver en esta legislatura y por eso hemos acordado apostar fuerte, apostar fuerte y sobre todo abrir un espacio común de defensa de Canarias de los partidos de obediencia a Canarias que todos puedan sentirse integrados y desde luego consigamos el mayor número de escaños en las próximas elecciones generales del 23 de julio. Cerrado el acuerdo de continuidad entre Nueva Canarias y el Partido Socialista para el Cabildo de Gran Canaria. Los cabezas de lista de ambas formaciones para la Corporación Insular, Antonio Morales y Augusto Hidalgo, han cerrado este martes las negociaciones para reeditar el pacto que ya gobierna en la Corporación. Un acuerdo de continuidad que según han anunciado el presidente electo y el candidato socialista se firmará este mismo jueves. A diferencia de lo que ocurriera en 2015 y 2019, en esta ocasión el grupo de gobierno que seguirá encabezado por Antonio Morales cuya lista superó en votos a la liderada por Augusto Hidalgo estará compuesto por Nueva Canarias y PSOE puesto que su tercer socio unido a sí Podemos no obtuvo representación en las pasadas elecciones lo que obligará a una redistribución de las áreas de gobierno entre los 16 consejeros que regirán durante los próximos cuatro años la institución insular. Al término de la reunión en la que se ha sellado el acuerdo tanto Morales como Hidalgo han rehusado dar detalles sobre el reparto de áreas si bien han insistido en que se tratará de un gobierno de continuidad cuyo objetivo será el de completar las políticas desarrolladas en los últimos ocho años que cuentan con el aval de los ciudadanos que convirtieron a sus formaciones en los dos partidos más votados en las elecciones del pasado 28 de mayo. No obstante, sí avanzaron que se mantendrán las tres vicepresidencias que existen actualmente. Canarias espera un verano turístico de récord con cifras que podrían alcanzar las de la prepandemia. Pese a que el verano es tradicionalmente la temporada baja de turismo en Canarias debido a la existencia de destinos mediterráneos que se convierten en competencia directa del archipiélago, las islas esperan un periodo estival este 2023 de éxito y con cifras similares a la etapa prepandemia. Así, el número de plazas aéreas disponibles crece un 12% respecto al año 2019 en un año en el que la llegada de turistas está superando las cifras marcadas por el último ejercicio antes de la llegada de la COVID. El actual contexto económico con un incremento de los precios está provocando que el turista nacional ponga sus ojos en el archipiélago, algo que se está viendo reflejado en las reservas de las viviendas vacacionales en las que 6 de cada 10 corresponden a viajeros que llegarán a las islas desde la península. Un sector en el que las reservas ya se encuentran en el 80% de media si bien existen variaciones por islas. No obstante, la vivienda vacacional no es la única que está viviendo como las previsiones de cara a este verano son positivas. Las reservas han crecido hasta un 20% respecto a 2022 en hoteles y apartamentos, lo que sitúa al archipiélago como la cuarta comunidad donde más crecen. Con ello, las patronales hoteleras y extrahoteleras se muestran optimistas de cara al verano. Asimismo, debido al propio encarecimiento de los precios, estiman que las reservas realizadas por los residentes pueden suponer un mayor impulso. El archipiélago se convierte en la comunidad autónoma donde más crece el precio de los alimentos. Los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística muestran que el archipiélago es la región del país en la que más se han disparado los alimentos en un año, seguido de Cantabria y Melilla, ambas con un alza del 13,2%. Como consecuencia de ese incremento, los hoteles, las cafeterías y los restaurantes de las islas fueron en mayo de 2023 un 8,5% más caros que en el mismo periodo de 2022, lo que supone la segunda mayor subida del país. El informe del INE señala que en Canarias los precios siguen ascendiendo, pero lo hacen a un menor ritmo que en el año 2022, cuando la guerra de Ucrania y la crisis energética hicieron que la inflación se descontrolará hasta el punto de anotar valores superiores al 10%. En mayo, el IPC se situó en las islas en el 4,9% interanual, bajando 6 décimas frente al mes de abril. Fue un descenso, sin embargo, menor del que registró el conjunto de España, donde la inflación cayó hasta el 3,2%, 9 décimas menos que en el mes anterior. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas son los principales responsables de que la inflación siga tensionando a las islas, anotando una subida del 13,4% en el último año. Y en deportes, el presidente del driblan Gran Canaria, Zitafa Sabané, asegura que la decisión de no acudir a la Euroliga en la próxima temporada lo hará para poder volver con más fuerza en el futuro. En una rueda de prensa ofrecida para explicar los motivos que llevaron al Consejo de Administración a aprobar por unanimidad esta renuncia, Sabané aseguró que de aceptar la participación ahora sería hipotecar el club tras dos años de déficit económico. Por ello, desde la directiva de la entidad claretiana trabajan en el plan de fortalecer económicamente al club para llegado el momento se pueda dar el salto desde la cancha y que no sea un salto suicida. Y es que, según palabras del presidente, quien quiere construir alto necesita cimientos sólidos. Con todo ello, Sabané asegura que la decisión tomada por unanimidad ha sido la más difícil en este tiempo por la ilusión generada en el propio club, en el equipo y la afición de volver a la mayor competición europea. Lo fácil era decidir ir a la competición de la Euroliga, agrega, pero atendiendo a los datos recabados y la experiencia vivida hace cinco años hubiera sido un acto suicida disfrazada de heroísmo. Como ya saben, ayer por la tarde el consejo de administración del club votó por unanimidad por razones económicas no disputar la próxima Euroliga. La decisión tomada ha sido la más difícil que hemos tenido en este tiempo por toda la ilusión que desde equipo, club y afición había en volver a disputar esta competición. Lo fácil y quizás hasta popular habría sido decir si vamos y que sea lo que Dios quiera. Pero con todos los datos que teníamos delante y las lecciones de hace cinco años, esto habría sido una responsabilidad disfrazada de valentía. Empezamos ya hace meses estando en la competición de Eurocup que acabamos como líder de la temporada regular investigando el posible coste económico que supondría una posible participación en la Euroliga. Nos basamos en nuestra primera experiencia para ver las partidas que sufrieron la mayor desviación, principalmente la de viajes y la de plantilla y buscamos datos actualizados para tener una estimación de este coste. En cuanto al tiempo aún corren algunos barrancos tras el paso de la borrasca Óscar y aunque este pasado fin de semana día de San Antonio había bastante nubosidad en el municipio, el calor sigue dejándose notar. Conozcamos la predicción para mañana. La previsión del tiempo para mañana jueves en Canarias en el norte nuboso durante la mañana y a últimas horas intervalos nubosos el resto del día. En el resto de zonas poco nubosos con algún intervalo matinal de nubes bajas e intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día. Temperaturas sin cambios excepto en las islas centrales con ligero ascenso viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste y brisas en costas del suroeste de las islas montañosas. En zonas altas y cumbres viento flojo con predominio del nordeste. En la isla de Gran Canaria se espera en la vertiente norte predominio de los cielos nubosos que disminuirá intervalos nubosos durante las horas centrales. En el resto de zonas poco nubosos con algún intervalo matinal en costas y presencia de nubosidad alta hasta mediodía. Temperaturas en ligero ascenso afectando principalmente a zonas de interior viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste y flojo en cumbres brisas en costas suroeste. En el municipio de Mogana amaneceremos con nubes altas que se convertirán en cielos poco nubosos durante la mañana sin embargo el resto del día los cielos se mantendrán despejados. Las temperaturas registrarán un ligero aumento registrándose mínimas de 19 grados y máximas de 29. El viento será principalmente de componente suroeste durante la mañana y de componente sureste durante la tarde. momento ya para presentarles los vídeos que hemos rescatado de las redes y de los que más están hablando en estos momentos en nuestra sección visto en redes. este perro ha acumulado ya 5 millones de visitas al ver su reacción cuando a través de un estetoscopio que su dueño le coloca en los oídos puede sentir incluso escuchar al bebé que su dueña porta en su barriga. Es una reacción bastante entrañable y muy muy afectiva que ha conquistado el corazón de todos los internautas. ¡Piazas! ¡Nos 할게요! ¡Gracias! ¡Gracias su! ¡Gracias su mivena! ¡Gracias! ¡Volv HAVE FLOP! ¿Ainns really! ¡ATHETA! ¡APPAS! ¡VOLVIVEN! ¡Si ahora literalmente! ¡NDEREB Forum! ¡SRIBATO! ¡Hasta la verdad! ¡En sí! ¡Volv конечно! Aunque para reacciones curiosas la de este indígena de la selva amazónica Al que esta turista a través de su móvil mostraba por primera vez su propio rostro Bastante asombro e inquietud despertaba a juzgar por su cara cuando lo conocía Seis días le tomó a esta turista hacer la ruta necesaria para llegar hasta él Estamos ya llegando a la recta final de nuestro informativo Pero no nos queremos marchar sin antes recordarles que esta noche regresa El Salpique con Acidalia Nuez Una fotógrafa que ha decidido hacer de su pasión su trabajo Esta semana en El Salpique nuestro compañero Eduardo Ramírez recibe a Acidalia Nuez Como les decíamos esta fotógrafa decidió cambiar su vida reinventarse Y dedicarse a lo que más le apasionaba hace apenas 10 años Comenzó desde cero a estudiar fotografía hasta hacerse un nombre Actualmente realiza trabajos fotográficos de diferentes ámbitos Bodas, eventos, recién nacidos, familiar, etc. Pero en el día de hoy pondremos especialmente el foco en la fotografía Baudiur Un tipo de retrato que busca la belleza, sensualidad e intimidad de cada persona Despojándose de sus tabúes Esta noche en Radio Televisión Mogán a partir de las 9 y media Y en nuestras redes sociales podrán disfrutarlo Cuando yo era una adolescente he hecho un pulso con mi padre Porque quería estudiar imagen y sonido Mi pasión era el poder fotografiar a las personas Para dejar ese legado Pero de una forma natural Yo soy antirretoque Antitotal Yo edito, hago edición, hago luz A lo mejor la piel sí Pero si tú llevas una cara empederada todo el año No me pidas que te haga corporación dermoestética O te vaya a hacer una operación y te ponga el cuerpo esbelto Porque no lo llevas Todos somos fotohigiénicos ¿No? Fotohigiénicos Lo que tienes que higienizar primero tu cabecita Yo utilicé esa palabra boudoir No fotografía sensual Sino boudoir Porque yo tengo una conversación íntima con mis clientes Durante esa conversación en el estudio Antes tú te has despojado de muchos miedos Porque hacerte una fotografía sensual ¿Quién no tiene ese lado que no le gusta? Yo empecé a practicar Sibari como maestro de aquí Pero como no me identifico con el sadismo, ni el masoquismo, ni el BDSM Mi Sibari estético, yo te acaricio con las cuerdas Y hubo una pareja que él me pidió hacerle una estructura a ella Para él tener el poder Porque él en la pareja es el dominante Pero después les gustó mucho Les gustó mucho el Sibari Ahora sí, llegamos al final Como siempre, darles las gracias por estar ahí Y despedirles hasta mañana A la misma hora que regresamos En estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán Sean felices, hasta entonces